Hola, ¿qué tal, cracks? Costa Rica midió fuerzas con Zambia por la tercera jornada del Grupo C. Las ticas saltaron al césped en búsqueda de un batacazo para despedir con honor un paso por Oceanía, donde hubo que medirse con potencias de todo tipo. En conferencia de prensa, la entrenadora habló con la prensa y dio una insólita declaración resaltando que lo importante fue haber clasificado. Además, destacó el trabajo que viene llevando desde su asunción más allá de los malos resultados. Las declaraciones no solo no gustaron a los aficionados y aficionadas costarricenses, sino que también a las propias jugadoras. Melisa Herrera dijo que todo este proceso ha sido devastador, haciendo referencia al ciclo de Valverde. El campeonato nacional y después del último ridículo de la era de Rodolfo Villalobos, con una selección sobrina que ni a Zambia le logró ni empatar. Algo es...